Vuelvo a repetir una vez más que el atentado terrorista contra la AMIA, algunos lo interpretan como un atentado contra la comunidad judía. Yo creo que utilizando la comunidad judía como blanca fue un atentado contra los ciudadanos de la República Argentina. A los que pasaban por la vereda no les preguntaron qué credo profesan o si son agnósticos o no creen en nada. Dicha esta introducción, diputado Waldo Wolf, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buen día. Bien, bueno, se puede decir que el tema concluyó. La pregunta es qué lo motivó, qué motivó esta presentación que hizo quien ahora ha pedido su licencia con carácter indeclinable, quizás sin edíe, en relación a la conducción de la AMIA, ¿no? Mire, no tiene mucha explicación. Hacia la afuera no tiene mucha explicación porque inclusive el ahora ex vicepresidente, perdón, ex presidente de la AMIA, a estas horas porque está con una falsa renuncia, ¿no? Porque un estadio intermedio, después de haber orquestado esa carta, la defendió, la defendió, en mi caso particular la defendió contra mí, en Radio Mitre con Don Govardo y el viernes a la mañana, la defendió en una nota en el diario de la Nación, y bueno, el sábado a la tarde no pudo aguantar la indignación. De alguna manera cumplió con su cometido, siendo tristemente irónico, ¿no? Porque él decía que quería cerrar la grieta, y le diría que dentro de lo que es la comunidad judía institucionalizada, orgánica, la cerró, porque lo terminó repudiando todo el arco comunitario, además, desde que lo terminó repudiando todo el arco físico-político argentino en general, que entiende que esto debe ser investigado, porque además ya fue llevado a juicio oral, y cuando es llevado a juicio oral es porque pasó un montón de instancias, donde quienes la instruyen consideran que hay, bueno, por lo menos en mi plena prueba, como para ser investigado en un juicio oral, para ser ventilado en un juicio oral, así que no tengo mucha explicación, esto fue un escándalo triste, patético, ya lamentable, donde terminó festejando Irán, literalmente, porque ayer salió una nota en el Terran Times diciendo que... Una nota del Terran Times que parece que hubiese sido vista por página 12, porque hablaba del golpe del 55, una cosa patética, así que yo no tengo mucha explicación para darle, porque no tiene ninguna lógica, así que habría dicho, como no puedo pensar con la cabeza de alguien que hace esto, lamentablemente hay dos alternativas, las dos son muy tristes y muy malas, una es una cuestión mental y la otra es una cuestión escurria, así que no puedo entenderlo. Bueno, la verdad que si usted que está en el centro de la cuestión no entiende, imagínese lo que nos queda a los demás en lo que ha sido desde el inicio, desde el mismo punto en que se cometió este hecho criminal, los interrogantes que nos rodean, estoy pensando en lo que fue la primera causa que termina en un escándalo judicial, las situaciones que todavía están abiertas de investigaciones al respecto, y el dolor, yo diría, interminable en términos humanos y la interrogante en términos políticos, de qué ha rodeado todos esos hechos para que haya tantos actores sistemáticamente vinculados al poder, que aparecen como queriendo todo el tiempo bajarle la temperatura a este tema y todo el tiempo dando un mensaje en el sentido de que Irán en definitiva es casi una víctima de una conspiración internacional pretendiendo que se le adjudique este crimen. No, por eso le digo una locura, además una carta extemporánea, sin ningún criterio político, y en el buen sentido de la palabra, porque incluso dándole la diestra a alguien que piensa distinto, por supuesto, porque somos demócratas, para hacer algo de esta naturaleza, o sea, para plantear un nuevo estatus quo absolutamente distinto, distinto, novedoso, por calificarlo respetuosamente, uno tiene que analizar, tiene que hablar con las distintas actores, tiene que hablar con los familiares, tiene que hablar con el ámbito jurídico, tiene que hablar con el ámbito periodístico, estas cosas no se pueden hacer de esta manera, porque por eso le digo, siendo bueno y diciendo que esto fue una locura de alguien, tiene que medir, somos actores políticos, el señor presidente de la AMIA lo era, además, en el caso del peor, un hombre que fue un procurador, que fue un legislador, disparó un fin de semana de locura, terminó, bueno, pagando las consecuencias de una locura, que después, cuando bajen un poco las aguas, y pasemos un poco las arandas más finas, tenemos que hubo otra vez, pero yo fui uno de los primeros que salí, por reflejos personales, porque acá yo no tengo, a mí no me mide nadie a nivel partidario, yo soy un miembro de la comunidad, tengo derecho a opinar, y fui de los primeros que salí, yo salí el jueves temprano, y esto es una locura y una barbaridad, y por suerte yo tuve la coherencia, que esto tiene que ser investigado, vivimos en un estado de libertad, de debido proceso, y me cruzaron, me cruzó toda la banda, que sale a festejar siempre esto, me tocó, bueno, no quiero armar, aunque pues, tuvo un fin de semana bastante movido, pero todos los, los principales personajes que defienden el kirchnerismo, abrazados con los iraníes, porque hasta de Terán, en una nota me cruzaron, festejaban que no se indefine, que es lo que estamos hablando, porque no estamos hablando de que, hubo ya un juicio, hubo gente condenada, y uno puede, después de haber visto el juicio, haber visto que hay cosas que no le gustó, no, festejaban que no se indefine, así que, comparto con usted la sorpresa, la indignación, y las agomina también, porque como usted bien dice, somos todos argentinos, lógicamente, yo siendo un hombre que vengo, por ahí del seno, de la comunidad, institucionalizada, conozco más, los pormenores que tienen las miserias, que tienen las estructuras sociales argentinas, en general, la dinámica de grupo, de cualquier otro ámbito. Sí, además acá hay un dato altamente curioso, porque este hombre, en el momento en que se hace pública la carta, estaba en Israel participando del homenaje a Nisman. Sí, por eso le digo que no tiene explicación, yo la noche del jueves al viernes, yo estuve todo el jueves a la mañana, ¿no? Yo salí, fui uno de los primeros que tuve una exposición pública, el jueves a la noche, el PN, y después me quedé tan, tan movilizado por esta, esta acción intempestiva, que me puse a googlear notas del doctor Esbar, y las subí a mi Twitter, en las cuales, él decía, diametralmente lo contrario, pero no en una nota que encontré, era lo que pensaba en el momento, yo postié tres notas donde decía, bueno, de hecho lo dijo en el acto del 18 de julio, cuando habló además, que el memorándum había sido un pacto del comodimiento, que el gobierno anterior debía dar explicaciones, que me iba a cejar en la búsqueda, entonces, esto lo pensaba hace cinco minutos, y después aparece, le repito además, de manera totalmente temporaria, a fin de enero, con una carta formal, donde además había más puntos, que no tienen nada que ver con esto, o sea, él trataba todo junto, ¿no? mostrando que además había una pelea con la DAIA, que la tuvo siempre, como para condenarla, que fije posiciones, se posicionó en contra del juicio en ausencia, digo, tiene derecho a hacerlo, pero en la misma carta, él trataba esto, y había un punto más, en la carta, que no trascendió en los medios, pero sí trascendió, no trascendió públicamente después, donde invitaba a la DAIA, que se retire del edificio, de un edificio propio de la DAIA, y cada día se pasaba hace 30 años, bueno, desde antes del atentado, el piso séptimo, y esto lo dijo muy bien uno de los familiares, que además es creyente acá, la creencia de la DAIA la comparten dos familiares, Luis Chieschi y Mario Abruz, familiares de sus hijas, que murieron en el atentado, diciendo que en la misma carta trataba un tema, un tema de vecindad, con un tema tan grave como el otro, como lo que todos vimos, los puntos que hablaban de la búsqueda de justicia, y además con una visión, también lo dije, fascistoide, porque él se arrogaba al sentido de la comunidad judía argentina, y eso es una visión absolutamente fascistoide, porque no se le puede robar nadie, porque es una comunidad disímil, diversa, él puede decir lo que él piensa, de la posición de su condición de presidente, que es una institución importante, pero no deja de tener 17.000 socios, que es un porcentaje muy pequeño de la comunidad judía, ¿no? Sí, bueno, pero, en definitiva, el hombre actuó definitivamente como argentino, esta cosa arrogante de atribuirse, las representaciones totales y absolutas del pensamiento, y el sentimiento de los demás, es una cosa tan del carácter nacional. Yo lo diría, perdóname, más que como se diría, como pachito, y yo odio la gente que se transforma en exégeta, del pueblo, por suerte tenemos una constitución, la representatividad está por, los legisladores les guste o no les guste a la gente, a nivel institucional, digo, después cada uno, en forma personal, puede pensar lo que quiera, y el poder ejecutivo tiene los atributos para aplicar la política exterior y otras cosas. Esta gente que dice, no, el pueblo, a mí me exaspera, porque, ni siquiera es de derecha o izquierda el tema, es pre-moderno, pues antes de la revolución francesa, donde los monarcas decían interpretar la voluntad del pueblo, ¿no? así que coincido con usted, bueno, ha sido un fin de semana triste y bizarramente histórico. Sí, amargo, l'état se mua, este, el pueblo, es así, bueno, Waldo, acá, usted tiene hinchada, cámara plata, le preguntan, ¿qué día viene a presentar el libro? El día 21 de marzo, perdón, 21 de febrero, jueves, 21 de febrero, lo que le debo es donde, le prometo que el día mismo se lo paso, porque yo soy muy malo con el tema de mi agenda, tan temprano no lo tengo en la cabeza, pero el 21, jueves, el 21 de febrero a la 19 de febrero, vamos a estar en Mar del Plata presentando el libro, hay tiempos para ello, gracias, que tenga una buena jornada, hasta luego, igualmente, bueno, este, bueno, acá,